Dicen que cuando se está enamorado, somos capaces de hacer la ridiculez más grande. Cuando enamoramos a nuestra esposa, a nuestra novia, hasta nos incamos. Le hacemos como payaso, le hacemos... porque estamos enamorados. Hoy en esta noche, ¿quién está enamorado del Señor que levante la mano? Ahí está. Si es cierto, vamos a alabar al Señor en esta tarde, en esta noche. Y dice... ¡Alabarle! Esta noche la vamos a cantar, con Jesús del Nazareno. Esta noche la vamos a cantar, con Jesús del Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que esta fiesta ponga buena. Invitamos al Espíritu Santo para que esta fiesta ponga buena. ¡Sí, sí, allá! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Con las manos de arriba y aplaudiendo, manos de arriba y aplaudiendo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Un grito de júbilo! ¡No se oye! ¡Lo tiene que escuchar el padre Juanito hasta allá! ¡Un grito de júbilo! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Venga! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Música Para esta ocasión había muchos obstáculos para que esto se realizara Y no lo sabe Guti, sino lo saben todos Porque siempre anda alguien ahí No vayan a ese concierto Los niños ni hacen nada Y los niños hacen maravillas Pero hay alguien, miren Ese era el que no quería que vinieran acá Al concierto Ese era el que le decía ¿Para qué van? Tan feo que cantan los angelicum ¿Para qué van? Ahí está, se la pasa solo, muere y amuele y amuele El diablo Pero nosotros tenemos el antiguo Para machucar de la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machucar de la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor ¿Se la aprendieron? A ver, a ver, Angélico ¿Cómo es Angélico? Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Ahí está, se la aprendieron Con el poder de Dios Lo voy a pisotear Con el poder de Dios Lo voy a pisotear Con el poder de Dios Lo voy a pisotear Con el poder de Dios Lo voy a pisotear Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor 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 La sangre de Cristo Tiene el poder 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 La sangre de Cristo Hace un rato le decía que si estamos enamorados, vamos a alabar al Señor con ese corazón de enamorado. Vamos a contestar, tiene poder, pero con el puño arriba, tiene poder. Si estamos seguros que la sangre de Cristo tiene poder, vamos a levantar nuestro puño y hacemos así. A ver Angélico, ¿cómo dice? La sangre de Cristo, tiene poder. La sangre de Cristo, tiene poder. Ah, pero si el diablo les vuelve a salir ahí Que no vayan a otro concierto Ya saben lo que hay que hacer Porque allá anda, lo que hay que hacerle Hay que darle lo que se merece A ver, angelico, vamos a darle lo que se merece Y le decimos Toma, diablo, toma Toma, diablo, toma ¿Cómo dice? Toma, diablo, toma Ya, ya, pobrecito Oh, pobre diablo Pobre diablo Mira cómo vas, mira cómo vas, mira cómo va Mira cómo vas Ah, ah, ah Pobre diablo Y nosotros le damos Ah, a ver, a ver, a ver El diablo quiere decirnos algo A ver, a ver Me arrepiento de ser diablo Me voy a quitar esta careta de diablo Y esta piel de diablo Ah, ya no quiere ser diablo Ahora qué quiere ser Ah Quiero ser angelito como ellos Ven el aplauso, bravo Ok, ok, ahí está Y dice, y dice Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor 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 Ok Muy bien Si no se han cansado, con las manos arriba y aplaudiendo Manos arriba y aplaudiendo ¡Eh! 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 ¡Ok! Hay un tema que compusimos a Pijijiapan cuando andábamos en la revancha Ustedes ya lo escucharon al inicio Hoy, en esta noche, ya le cambiamos la letra Ya no se llama Pijijiapan, ahora le pusimos Jesucristo Espero que les guste, hagan recuerdo, hagan memoria Y esto dice más o menos así ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! 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 Le canto a Jesucristo, le canto con todo el alma, le alabo porque mi vida lleno de gozo y me transformó. Le alabo porque mi vida lleno de gozo y me transformó. Y donde quiera que estemos, justicia y su coro estará, cantándole a Cristo y también a María con felicidad. ¿Cómo dice? Cantándole a Cristo y también a María con felicidad. Jesucristo, así le estamos cantando, Jesucristo, donde te te recordaré. Jesucristo, así le estamos cantando, Jesucristo, donde te te recordaré. Su camino es hermoso, te invito a seguirlo a él. De luz llenará tu vida si dejas que te transforme en mí. De luz llenará tu vida si dejas que te transforme en mí. Y donde quiera que estemos, justicia y su coro estará, cantándole a Cristo y también a María con felicidad. Cantándole a Cristo y también a María con felicidad. ¿Cómo dice? Jesucristo, así le estamos cantando, Jesucristo, donde te te recordaré. ¿Cómo dice? Jesucristo, así le estamos cantando, Jesucristo, donde te te recordaré. A ver, a ver, quiero oír el coro que diga Jesucristo, pero los angélicos nos callamos para que escuchemos a nuestros hermanos como cantan. Un, dos, tres, Jesucristo, así le estamos cantando, Jesucristo, donde te te recordaré. Jesucristo, así le estamos cantando, Jesucristo, donde te te recordaré. Jesucristo, así le estamos cantando, Jesucristo, así le estamos cantando, Jesucristo, así le estamos cantando. Jesucristo, así le estamos cantando, Jesucristo, así le estamos cantando, Jesucristo, así le estamos cantando. Que levanté la mano, arriba las manos y aplaudiendo todo, manos arriba y aplaudiendo todo, manos arriba y aplaudiendo todo, eso, 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 muy bien. Hay una alabanza que habla muy claramente que Dios nos dio las manos, que Dios nos dio las piernas y todo lo que en nosotros hay, así como la naturaleza, pero a veces nosotros no sabemos qué hacer. Señor, hoy en esta noche muchos ya se cansaron, muchos no quieren mover las manos, muchos no quieren mover sus pies. El Señor en esta noche se manifiesta en cada uno de nosotros porque esta noche es noche de gozo, esta noche es noche de paz, esta noche es noche de felicidad. Porque estoy con mi papá, porque estoy con mi mamá, porque estoy con mi hermanito, porque estoy con mi abuelito, esta noche estamos en familia. ¡Un grito de júbilo! ¡Ok! Hay estas manos que Dios me dio, las siento piezas como un compás, de Espíritu Santo voy a aclamar, para moverlos de aquí para allá, para moverlos de aquí para allá, para moverlos de aquí para allá. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a hacerlo de nuevo! ¡Porque no todos lo hicimos! ¡Y dice... Hay estas manos que Dios me dio, las siento piezas como un compás, de Espíritu Santo voy a aclamar, para moverlas de aquí para allá, 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 para moverlas de aquí para allá. Hay estos pies que Dios me dio, los cientos y esos como un compás Espíritu Santo voy a aclamar para moverlos de aquí para allá Para moverlos de aquí para allá ¡Mueve los pies! Para moverlos de aquí para allá Para moverlos de aquí para allá Para moverlos de aquí para allá Para moverlos de allá para allá ¡Ay, ay, ay! Y no que estábamos muy enamorados del Señor Y no que éramos capaces de hacer la ridiculez de mover los hombros por Él A ver, Eric, levántale la mano para que sepan quién eres Ahí está, Eric Eric va a mover los hombros y él los mueve así Para moverlos de aquí para allá Para moverlos de aquí para allá Para moverlos de allá para allá ¿Ya les quedó? ¿Ya lo aprendieron? Vamos a mover los hombros Hay estos hombros que Dios me dio, los cientos y esos como un compás Espíritu Santo voy a aclamar para moverlos de aquí para allá 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 ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver, no quiero que se confundan La Iglesia, la formamos todos Aunque algunos no se han dado cuenta La familia somos una En esta mañana, quien está a tu izquierda, quien está a tu derecha, es tu familia Te invitamos a unirte a esa familia, como si agarran las manos los niños Así, no le tengas temor, si no lo conoces, es el momento de conocer al hermano que está a tu lado Dice Unidos, unidos en Cristo, unidos, unidos en Cristo Otra vez Unidos, unidos en Cristo Unidos, unidos en Cristo Alabando al Señor Con todo nuestro corazón, con toda nuestra energía Moviéndose, moviéndose, moviéndose Pero vamos a cambiar Así ¡Eso! ¡Eso! ¡Ok! Nos acaba de llegar un reporte Que ya no hay sillas Que si los niños desocupan la silla, pero no ¡No! ¡Bendito Dios! Acá de este lado hay sillas, hermanos Hay sillas de este lado Pero los niños ya no desocupen, ¿sale? Bendito Dios Bendito Dios, de que ya no hay sillas De este lado hay unas Por este lado Y dice Hoy yo quiero alabar a nuestro Señor Y lo quiero alabar con mi música Con mi canto Y dice Hoy yo quiero alabar a Dios Con mi música llena de sabor ¿Cómo dice? Hoy yo quiero alabar a Dios Con mi música llena de sabor Este sonrismo que me quema Siento fuego aquí en mi corazón ¿Cómo dice? Este sonrismo que me quema Siento fuego aquí en mi corazón Todo el mundo con la palma hacia arriba Todo el mundo con la palma hacia arriba Aplaudiendo, 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 aplaudiendo Todo el mundo gritando con fuerza Todo el mundo gritando con fuerza ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, a ver Hace rato queríamos que llegara hasta donde el Padre Juanito Hoy queremos que llegue hasta allá Hasta el cielo Todo el mundo gritando con fuerza Todo el mundo gritando con fuerza ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ok! Hoy yo quiero alabar a Dios Con mi música llena de sabor Hoy yo quiero alabar a Dios Con mi música llena de sabor Este es un ritmo que me quema Siento fuego aquí en mi corazón Este es un ritmo que me quema Siento fuego aquí en mi corazón Ok Todo el mundo saltando con fuerza Todo el mundo saltando con fuerza Más de arriba Más de arriba Más de arriba Más de arriba ¡Eso! Ahora Todos nuestros hermanos que están ahí al frente Vamos a hacer lo que el coro les indica Lo que el coro indique Y vamos a bailar hacia la derecha Claro que a la derecha del coro Van a ir para allá Así que a ustedes los invitamos Que vayamos para allá ¿Sale? Van a escuchar Bailando a la derecha Pero vamos a seguir al coro Ustedes para allá A ver si nos sale ¿Sale? Y dice Bailando a la derecha Bailando a la derecha Bailando a la derecha A la izquierda 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 Como que no Como que Como que algo falla Va de nuevo Va de nuevo Va de nuevo Y dice Bailando a la derecha Bailando a la derecha, bailando a la derecha A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Para abajo, para abajo, para abajo Más abajo, para arriba, para arriba Más arriba, más arriba Hoy yo quiero alabar a Dios Con mi música llena de sabor ¿Cómo dice? Hoy yo quiero alabar a Dios Con mi música llena de sabor Este sonrismo que me quema Siento fuego aquí en mi corazón Este sonrismo que me quema Siento fuego aquí en mi corazón Todo el mundo siente fuego en su corazón Y los angélicos también lo sienten y lo sienten con... Pero altísimo, ¿eh? Por eso los angélicos disfrutan la alabanza Disfrutan esta noche ¿Ya se cansaron? ¡No! Si no se han cansado Vamos a cambiar el ritmo ¡Venga! ¡Palmas! ¡Palmas! Se les estuvo invitando Para que trajeran un pañuelo blanco Llegó el momento Llegó el momento de sacar ese pañuelo Todo el mundo con el pañuelo Arriba Ahí van los pañuelos Ya están los pañuelos Más arriba Y más arriba Gloria a Dios A los que no nos olvidaron El mensaje es claro Nuestro pañuelito Nuestro pañuelito hasta arriba Aquí está el mío Arriba, arriba Moviéndolo, moviéndolo, moviéndolo Moviéndolo hasta arriba Que todos vean Que Cristo ya vive aquí A ver, hermanos ¿Ya se cansaron? ¡No! A ver, a ver, a ver Hoy en esta noche Invito solo a las mujeres A ver si hay mujeres Con la bandera blanca Para que cantemos Las mujeres llevan Bandera de amor Bandera de amor Bandera de amor Las mujeres llevan Bandera de amor Porque Cristo ya vive aquí Mujeres Alzar las mazanas Arriba Que todos vean Que todos vean Que todos vean Más allá Más arriba Que todos vean Que Cristo ya vive aquí Llegó el momento más bonito Más hermoso Porque nos toca a nosotros Los hombres Dios dijo Primero el hombre Así que Como Diosito Nos dio la preferencia Primero Vamos a demostrarle A nuestras esposas A nuestra novia De que Nuestra bandera Va más arriba Y decimos Y los hombres Novia Novia